donde yo este el cuerpo estaba saliendo de laboratorio la ren yo te vi pasando por ahí donde si yo estoy en específico por la parte superior bueno voy a decir antes de que comiencen yo vi a renato saliendo de las cámaras porque me vio saliendo de alcantarilla y cuando yo bajé estaba viendo a luciana que estaba en oxígeno y justo en ese tiempo ahí tuvieron que matar o sea no pasó nada después de que tocaran el botón cuando vieron el primer cuerpo muerto el amarillo fue ahora se les traen junto con chiqui y quién era el otro viendo que está invitada me estaba acusando yo me crucé con dos gentes y a la media luego me creo que luego entre a la parte superior y estoy ahí estoy entrando al pasillo de lo que es cómo se llama este específico que estaba en vitales porque yo pasé por ahí habían como dos personas pero no recuerdo qué color era no te letís chiqui pero chiqui no se acuerda porque es un ciego el rojo en armería creo cuando hace cuánto mira el azul porque el azul escribió por el chat que estaba conmigo y que luego se fue a meteorito me tope dos colores pero no recuerdo sé que uno era chiqui y no sé si era blanco uno era yo y pero cuando tú entraste will estaba damián descargando creo que una cosa cuando se salió riz riz que sí así riz este del del juego ya estaba muerto porque yo reporte su cuerpo o sea que ya tenía rato muerto bueno me coincide con el tiempo en que entró la red y dijo pasé por laboratorio y ahorita estoy en la parte superior de descontaminación o sea yendo para que simen bueno probablemente él haya matado pero no supimos dónde está lo que les estaba preguntando era quiénes estaban juntos cuando se hizo el report es a lo que me refiero pero nadie dio con el muerto eso está bien se sacó una foto solo diré que moriré moriré o viviré hoy moriré largo también a ver este el marrón está en el telescopio de laboratorio yo estaba con su proyecto escondido porque no había luz en él se asomó para ver luego se fue se enciende las luces y él está ahí muerto con la muerte lleva mucho en laboratorio en el telescopio yo rosa fuerte rosa fuerte estaba en esa calor la gran mayoría estaba en laboratorio y uno en especímenes yo estaba en vitales justico cuando salgo de vitales estaba el cuerpo de de nada o sea lo vi muerto pero no sé dónde lo mataron lo que voy es a dejo vitales y me voy a la médica me cierran la puerta yo dije probablemente el cuerpo está ahí adentro porque me cerraron la puerta y ahí es donde reportan pero entonces pero el momento que yo vi el cuerpo de morado en vitales no estaba muerto del marrón todavía o sea lo acaban de matar a nada dos segundos que report lucy yo no hago que report bueno cuando te conviene nunca nunca hago que report vale este azul donde estabas tú donde estaba donde estaba el azul y el rojo y dale con el pero son piratas mira hice lo de la tarjeta después hice la temperatura taladro y después me fui a electricidad y ahí justo reporta ah no te creo nada ay venga ya para mí lo que pasó es así eh Larren agarró fue el laboratorio lo mató y se fue a alcantarilla y se fue a mesa de calor eso fue lo que pasó a ver a ver el obvio el obvio yo nunca fui para el laboratorio mío yo siempre estaba bien en el mes de calor mire mire según Larren ha habido muchos en laboratorio habíamos por eso cuánto es mucho escuta tenimos con tres cuatro cuatro en laboratorio y uno en especímen sí yo no confío mucho en Larren primero por la primera kill que obviamente le eché la culpa prácticamente y en esta solo dijo algo que no me convenció tampoco que fue que había muchos en laboratorio cuando en realidad creo que sólo habían tres mire ni siquiera dijiste el punto ni siquiera dijiste el punto en oficina ni el que encendió la luz ni nada mira 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 los dos impostores quieren votar al rosa yo lo estoy votando yo lo estoy votando yo lo estoy votando también los dos tripulantes están votando al rosa los dos tripulantes mira está preparando su próximo asesinato chiquita que miente porque la que le votó el Arnulf y yo mira cómo se ríe mira cómo se ríe mira cómo se ríe mira cómo se ríe deja la mentira deja la mentira cambia cambia a ver yo rosa te puedo dar cuatro escarte yo rosa rojo luciana y jona en esta kill luciana y jona estás mal de la cabeza el cuerpo lleva por cierto el cuerpo lleva por cierto 18 segundos estoy diciendo niño te estoy diciendo 18 segundos nos mataron cuando comenzamos la ronda cómo coño fue cómo fue cómo fue el tiempo 18 segunditos amiguitos 18 segunditos nos mataron a Messi no me quedé el cuerpo estaba ahí ese no es el mismo de los 20 segundos ese no es el mismo de los 20 segundos porque puede imposible 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 porque porque luciana y como se llama y verlet encendieron la luz lo vi saliendo de electricidad luego llega rojo más atrás y ahí hay cuatro posibles de cartes mira para quitar el verde ya de vista él estaba conmigo casi toda la ronda el naranja verde y naranja porque yo estaba haciéndome el escáner con jonah por eso dije que el marrón se acercó a vernos y se fue para el telescopio se encienden las luces y yo voy y lo reporto el marrón en telescopio no que estás haciendo escáner mentira obviamente obviamente no lo va a decir tenemos escáner luciana y mi persona jonah aparte no pues entonces cuando dije que nos escondimos fue porque estábamos en el escáner ahí los dos en la esquina entonces luego se encienden las luces yo me voy y ahí está muerto el marrón cuando will cuando will dijo su recorrido básicamente no sabe dónde estaba en fin qué opinas de esto rosa y qué opinas de esta chica también primero el de vital está como perdido mi opinión es que el impostor después de mi opinión es que después de que el impostor mató se echó una manometa por todo el mapa en estos 18 segundos de libertad y vamos a escribir amiguitos vamos a recolectar más información yo les dije corren paso frente a un cuerpo y el segundo y que estaba en este momento pero dejen de torturar rosa dejen de torturar no dejándolo por favor pero mi muerte no sirvió de nada te vengaremos no sirvió rosa siento te orgulloso de que todos los tripulantes tienen los ojos encima tuyos porque te botan con mucho cariño guau no sabes que es procrastinar porque yo tampoco por eso dime nombre con la carita entapada pero no fueron rosas el blanco porque lo dijimos hijo de puta